Gracias compañeros y vamos a hablar ahora con Miguel Fernández de Energética Bolivia que está participando en esta conferencia internacional sobre experiencias en energía solar en Iberoamérica. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por la noche. Bien, muchas gracias a ustedes. Es un placer estar aquí visitando Jujuy. Y ahora con un objetivo en particular que es hablar sobre lo que es la experiencia en energía solar. ¿Cómo ustedes vienen trabajando desde Energética Bolivia? Bien, nosotros estamos trabajando cerca de 25 años en ese tema y hemos empezado en 1993 cuando la realidad en el área rural era muy diferente a la que es ahora. La cobertura rural era aproximadamente del 13%, es decir, prácticamente no había energía en el campo. Y hoy en Bolivia la cobertura en el área rural está cerca del 80-85%, es decir, se han superado con mucho los niveles de cobertura. Y una buena parte de esa cobertura es gracias a los sistemas solares que han venido a cubrir las demandas de energía de las familias aisladas. ¿Cómo ha sido posible llevar adelante este crecimiento en cuanto a la cobertura de energía solar? Básicamente es una línea, dos líneas de trabajo. Primero, una línea muy fuerte impulsada por el gobierno para extender las redes eléctricas al área rural. Y segundo, una línea para incorporar los sistemas solares fotovoltaicos también como parte de las soluciones. Hasta antes de que el gobierno tome efectivamente cartas en el asunto, esto era solucionado en base a pequeños proyectos o proyectos medianos que los financiaba la cooperación, las embajadas, las ONGs internacionales. Pero una vez que el gobierno de Bolivia asumió la determinación de incorporar también a las energías renovables en el menú de la electrificación rural, se dio un salto cualitativo en la cantidad de proyectos y en la cantidad de sistemas para satisfacer las demandas de las familias. Entonces, básicamente es eso. Es el resultado, yo diría, de una política estatal en la cual las ONGs, tampoco hay muchas en Bolivia especializadas, nosotros debemos ser una de las pocas, pero hemos tenido un papel activo porque muchas de las tareas y de los proyectos pilotos que desarrollamos en su momento sirvieron para convertirse en un instrumento de política pública. ¿Cuál es el futuro que usted vislumbra para este tipo de energía? Por ejemplo, la solar o la eólica, entre otros tipos de energía. Yo creo que el papel de las energías renovables en el futuro es absoluto, es decir, si no cambiamos la matriz energética a una base sostenible, el cambio climático no nos va a dejar vivir, es decir, tenemos que dar el salto primero. Y segundo, creo que en este momento el gran desafío que tenemos es cómo introducir las energías renovables en las ciudades, es decir, hasta hace poco el desafío era cómo elevar energía al campo y ahí decíamos con energías renovables, pero ahora que hay poca, ya cada vez digamos hay poca población sin servicio, es decir, de alguna manera la energía está llegando allá, tenemos que ver cómo hacemos que las energías renovables entren formalmente en el menú de lo que son los sistemas urbanos sobre todo. Latinoamérica vive un proceso muy acelerado de urbanización, más del 80% vive en ciudades, más del 80% de toda la población de Latinoamérica está en las ciudades y estos son los nuevos centros de demanda de energía que tenemos que abastecer con energías renovables. Muchas gracias, doctor. No, perdón. Muchas gracias, ingeniero.